Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Alejandro Lavida y aquí comienza un nuevo capítulo de Catarsis TV en el mejor tutorial de Photoshop. Te cuento, acá vas a aprender desde lo más básico hasta lo más profesional. Son 76 capítulos cortitos, muy simples y bastante... para que aprendas absolutamente todo de Photoshop. Te cuento que esta es una lista de tutoriales, así que si querés divertirte, no es esta la lista. Tienes que buscar otras listas de este mismo canal, de este mismo canal. Bueno, Catarsis TV te ofrece muchas, absolutamente muchas cosas. O sea, yo, ¿no? O sea, Catarsis TV, yo. Bueno, en fin, si te gusta el video, suscríbete, acciona la campanita, dale al like, compartí el video. Te cuento también que podés suscribirte a mis otras... también te cuento que podés suscribirte a mis otras redes sociales como YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Suscribirse acá. Y también lo que podés hacer es ver mis fotos por www.cazadordeimagen.witsite.com. Ahí vas a ver absolutamente todas mis fotos. En realidad tengo como 15.000 fotos para editar, pero no tengo tiempo. Quiero terminar este tutorial y ya ni sé por qué vamos. Así que creo que es el 32. Bueno, ¡nos vemos! Vamos a comenzar con el recorte de un producto y su fondo con la herramienta de selección rápida. Que es como un pincel. Pintamos con selección la superficie que queremos recortar. Y si llega a ser muy compleja, seleccionamos el fondo y lo invertimos. Como en este caso se trata de una foto bien contrastada con su fondo, será mucho más fácil. Para eso nos ayudamos con el zoom. Para restar selección con la tecla Alt y ya tenemos seleccionado el producto. Para perfeccionar esta selección, una posibilidad es ir a la máscara rápida para ajustar los bordes con el pincel. Pintando con blanco, restamos selección o con negro le sumamos selección. Haciendo doble clic en la máscara rápida, vemos qué es lo que tengo elegido. Lo que pinto es el área que queda seleccionada. Si estuviera al revés, habría que invertir la selección. Una vez que esto está listo, sacamos la máscara rápida con la tecla Q. Y ahora perfeccionamos una vez más, porque como es de procedencia automática, deben haber quedado algunos cerruchos o escalones alrededor de la figura. Vamos al menú selección, perfeccionar bordes. Seleccionamos un modo de vista, perfeccionamos y damos OK. ¡Chancham! Vamos directamente a la capa fondo y oprimiendo el botón de máscara, recortamos la figura del fondo. Veremos que queda un cuadrille. Esto significa que es transparente y le agregamos, desde ajuste de capa, un color uniforme. Elegimos el color de fondo, blanco por ejemplo. 255, 255, 255, 255. Como está por encima, queda por delante en la pantalla. De modo que lo pasamos hacia abajo de la figura y ya tenemos la figura sobre fondo blanco. Para que quede más natural, le aplicamos una sombra de apoyo que ya está contenida en la imagen original. Así que duplicamos la capa, tiramos la máscara al cesto de basura y la eliminamos, sin aplicar. Ahí vuelve a aparecer la sombra que tendrá que ir entre el fondo y la figura. Como es blanco, no se nota demasiada diferencia, pero vamos a cambiar el color al fondo, haciendo doble clic en el color uniforme y seleccionamos el color que se nos antoje, un azul por ejemplo. Y transparentamos la capa de la sombra para que oscurezca la capa del fondo. Le cambiamos el modo de mezcla de normal a multiplicar. Lo que sucede es que lo que no es blanco oscurece lo que hay por debajo y el blanco se hace transparente. Con el fondo de color se ve mejor si tendremos que corregir más los bordes. Con un pincel sobre la máscara, con blanco, borramos sobras indeseables o partes de la figura que hayan quedado en las sombras. Si tenemos que mejorar la figura, vamos a su máscara y con negro, con un diámetro más pequeño de pincel, para que resulte más detallado y lo vamos a ir tapando de a poquito, así lo perfeccionamos nuevamente. Con blancos aparece la figura y con negro la oculto. Uy, lo mismo hacemos con el otro zapato. Tapamos lo blanco del fondo que se ve y en la sombra también. Con blanco, vamos comiendo sombra para que no queden estos filetes alrededor. Tenemos entonces una capa de color de fondo, la sombra, por encima, en modo de multiplicar y por encima de todo, la figura enmascarada. Para poder ver la máscara con la tecla Alt, hago clic sobre el icono y listo, se finit, ya tenemos el trabajo terminado. Te invito a mi otra lista de canales, perdón, te invito a las otras listas de mis videos en este canal para que te diviertas. Esto es un tutorial, acá vas a aprender, no te vas a divertir. Pero nos vemos en otro video tutorial. Chau chau.